El diciembre del 91, un indocumentado de Nacional me hirió con un bote de humo. Cuando fui a salir de una esquina, me topé contra uno y al toparme, como yo no lo vi, al toparme caía al suelo y al caerme al suelo, que me costó levantarme y volver a salir corriendo otra vez, fue el tiempo que le dio al impresentable de ponerme la boca, cachar la cabeza y reventarme la cabeza, la vida y la existencia. Un día me desperté como un arte de magia que no sabía dónde estaba, lo único recuerdo que tenía es que tenía mucha, mucha sed. Tampoco me quisieron dar ningún tipo de información porque, claro, si me daban información sobre por qué yo estaba allá, pues eso me podía crear un trauma y me podía crear muchos problemas. Y estuve allá, pues eso, entre algodones, sí, conocía, venían familiares y conocía, venían colegas y le ponían música por el telefonío de la UBI. Igual yo levantaba el puño y les hacía cuatro borudeces, pero no me enteraba realmente ni quién, o sea, ni por qué estaba allá, ni qué magia. Pues el único que yo me acuerdo tenía es que tenía sed, sed. Ha tenido que ser Europa quien le ha dado la razón a Miquel Iribarren. Pues sí, la verdad que después de tanto tiempo, tanto sufrir, tanto pasarlo mal, pues yo qué sé, pues una alegría al cuerpo. Alegría porque después de 17 años se ha hecho justicia con este joven pamplonés. Los hechos ocurrieron en 1991. Un policía nacional disparó a bocajarro un bote de humo a este joven. Tan solo tenía 18 años. Miquel estuvo un mes en coma y necesitó 459 días para recuperarse de las graves lesiones. Aún hoy sufre secuelas. Secuelas, al margen de las que tengo en la cara, que eso se ven, que tengo un 7 importante, que no tengo ningún problema con él. Tuve pérdida de masa encefálica, o sea, que directamente me falta un pedazo de cerebro, pues tuve, perdí la movilidad de todo lado izquierdo. Pero durante estos 17 años, Miquel nunca tiró la toalla. Entre quirófano y quirófano comenzó un largo proceso judicial. Han tenido que pegarles el toque, han tenido que ver los puntos sobre la SIS desde Europa a los impresentables que hay en Madrid, pues eso es subidonazo a ese punto. El Estado español tendrá que indemnizarle con 170.000 euros. Una sentencia pionera porque es la primera vez que este tribunal condena a España por una cuestión de este tipo. No solamente únicamente por mí, sino por lo que se ha conseguido a nivel de que un hecho, una barbaridad como la que me hicieron a mí, no se vuelva a producir.